Hola les hablo Andrés para ElopTouch10 y el día de hoy les traigo un pequeño tweak de CDA, a mí me gustó bastante y es para cambiar la batería que normalmente aparece en la parte superior derecha en este caso como ven es un punto, pero bueno si quisiera saber exactamente cuánto porcentaje de batería tengo aquí me lo va a decir, es el 71% la verdad que es muy minimalista, va muy bien con iOS 7 en caso de que hayan hecho la personalización de iOS 7 si no lo han hecho les recomiendo el video, en este caso lo tengo combinado con el video del tema de ayer si tampoco lo han visto aquí les dejo el video y ahora les voy a mostrar cómo se vería sin este tema ok aquí ya estoy en la interfaz normal, como ven simplemente se ve un punto, no es gran cosa pero bueno cuando tenga por ejemplo 10% de batería lo que va a pasar es que ese punto se va a poner en rojo cuando tenga como 50% de batería ese punto se va a hacer más pequeño, cuando esté al 100% es un punto más grande y entonces así va cambiando, para muchos tal vez no les guste mucho y les guste más que aparezca el porcentaje de batería pero como les digo al activar el centro de notificaciones va a aparecer ahí el porcentaje está muy chiquito pero bueno ahí dice 72% ahora y entonces bueno si quieres saber rápidamente el porcentaje de batería simplemente deslizas el centro de notificaciones y así podrías saber, no puedes poner el porcentaje de batería por defecto, es algo que a mí me gustaría que tuviera pero como les digo cuando queda muy poco porcentaje y no aparece el número entonces aparece en rojo y ya te está dando como que una alerta de que te queda poca batería así que bueno como les digo es un tweak muy sencillo, a mí me gustó bastante porque es muy minimalista les recomiendo que lo combinen con el tema de iOS 6, aquí como les digo les dejo el video y vamos a ver cómo instalar este tweak para instalarlo es muy sencillo simplemente tenemos que abrir Cydia e inmediatamente nos vamos a ir a buscar y en buscar simplemente vamos a buscar el tweak, se llama Box, es el primero que sale, lo vamos a seleccionar apretamos instalar y confirmar y bueno una vez que hagan eso se va a instalar automáticamente Box y bueno aquí están todos los iconos que aparecen y cuando lo estás cargando se va a aparecer ese rayito como les digo así se va a aparecer el porcentaje de batería cuando activas el centro de notificaciones y cuando te queda muy poca batería es el segundo de aquí y bueno en caso de que ya se esté acabando ahí un 5% se vería en rojo con ese puntito así que como les digo un tweak muy sencillo les recomiendo que lo combinen con el tema de iOS 7 así que bueno esto sería todo como en todos mis videos yo regalo algo en esta ocasión voy a regalar 3 aplicaciones del precio más bajo en la App Store para ganar lo único que tienen que hacer es dejarle un like a este video y dejar un comentario que contenga la palabra Box van a poder ser todos los comentarios que ustedes quieren y la siguiente semana anuncio a los ganadores muchas gracias por ver, adiós